Vale, build para modder. Y ahora un sacred. No, 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 Errebo. Te equivocas totalmente. El euskera no es ni una lengua romance, tío. No viene ni del latín el euskera, tío. Te equivocas mucho, eh. Ahí. El euskera no viene ni del latín, tío. Cuidado con eso, eh. El euskera no viene ni del latín. Mucho cuidado con eso, chicos. No es que no se sabe ni dónde viene. O sea, estaba ahí, pero no viene ni del latín, eh. O sea, no viene de... El euskera de hoy en día tiene muchísimas palabras adaptadas al castellano, obviamente, porque está en España. Pero la procedencia del euskera no viene del latín, no viene del español, no viene de... No sé, a día de hoy es totalmente desconocido el de origen. O sea, es una... O sea, es que era como historia. Es una barbaridad. Lo dispara una vez al día, ¿cómo lo llevamos? Puede ser que se sepa al año. Yo no lo sé, pero... Hasta donde sabemos... Hasta donde sabemos... El vasco... O el euskera estaba ahí. Hoy va mejor la cosa. Ya hemos hecho a high, ya hemos hecho cositas. Ahora necesitamos lágrimas, sobre todo. Buenas, infa. No terminamos enseguida. Creemos en ángeles porque realmente tampoco tengo dinero para comprar... Entrar a pacto sin dinero es trolear, claro. ¿Miten favorito o Mom's Knife? ¡Ay, amigo! Igualmente eso, muchachos. Al fin y al cabo... A ver, uno puede pensar... Si lo pensamos de la manera práctica... El hecho de que hayan traductores y de tal... Cuando todos pueden usar la lengua vincular, que es el castellano... Es un poco raro. Pero... Que dos diputados, por ejemplo, gallegos puedan hablar en gallego... Y que los demás puedan ser traducidos o cualquier cosa... Estaría bien. El hecho de que me parece espectacular... Que se hable el grueso de las lenguas en España. Obviamente. Y bueno, todo lo que sea... Todo lo que sea que los fachas salgan escaldados... Pues... Joder, también mola mucho, ¿no? Mola bastante, además. Todo lo que sea fachas saliendo del parlamento en desfile... Me encanta. Hola, Vicky. ¿Todo bien por aquí hoy? Joder... A mí me verán esos fachas tirando los transistores esos... O los traductores o los pinganillos, como lo queráis llamar... En el escaño de Sánchez... Y yéndose tan enfadados... Da para japa, eh... La verdad. Sinceramente, da para japa. Bueno, Giuseppe... Da para japa... Japa, japa. Yo, si fuera presidente del parlamento, le diría... Si os vais, no volvéis, eh. Aviso ya, eh. Si es el que se va, no vuelve, eh. 50 horitas. El que se va, no vuelve, eh. Aviso, eh. Pues esa gente no sabe trabajar, chicos. O sea... ¿Dónde van a ir? Esa gente no sabe trabajar. Para Santi... Esa gente no sabe trabajar, tío. ¿Dónde van a ir? Vamos a tener que mantenerlos igual. Así que, ¿dónde van a ir? A Bascales ha trabajado menos que los reyes magos, tú. Que trabajan un día al año y es mentira. A Bascales ha trabajado menos que los reyes magos. Trabajan un día al año y... Y encima es mentira, tú. A ver, el tema de Vox... Yo creo que... Y esto ya es una opinión muy personal, pero... Pero obviamente no estoy en streaming y digo lo que buenamente quiero. El tema de Vox es una rabieta de proporciones épicas. Porque esa gente se vio en el gobierno. Quiero decir, el señor Abascal se vio de vicepresidente. O sea, eso es así. Y cuando acabó el día de las elecciones... ¿Sabes? Fue un poco de... Hostia, que igual no saben los números, tal. Y a partir de ahí ha sido todo... Intentos a la desesperada. ¿Sabéis? Tienen sido todo intentos a la desesperada de estar en el gobierno. Primero ha sido el tema de... No... Vamos a entrar en el gobierno. Luego... No, no. Vamos a entrar en el gobierno porque... Tal... Ofrecemos el sí incondicional. No sé qué. O sea, han ido bajando el escalafón de exigencia. Sí, pero está ganeado Boris, tío. O sea, yo quería hacer directos, pero es que... Si no me vais haciendo directos es porque estoy en el morado. Porque en el morado no me banean. Pero aquí sí. Pero yo no hice nada, tío. Y he seguido... He seguido con los bans, muchachos. Hola, David. Ya, me tienen manía, tío. Porque yo luego voy y les digo... Oye, ¿qué he hecho mal? No, no. Has... Has infligido las normas, tío. No puede ser que... Por lo menos dime, oye... He hecho esto mal. Yo les pregunté... Les pregunté... ¿Qué he hecho mal? Porque no... No lo veo. O sea, yo les pregunté directamente. No, no. Tu contenido inflige las reglas. Que dudo hasta que me lo ha dicho un humano. Me lo ha dicho una máquina seguramente. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Si no me sabes decir que he hecho mal... Es que igual no hemos hecho nada mal, ¿no? ¡Epa! Hola, Reverity. Pero bueno. Rajando un poquito, ¿no? Como le dijo Modric a Piqué... Ahora a rajar, ¿eh? Puto Modric. Hijo de puta. Ahora va a rajar. Estás esperando ahí para rajar, ¿eh? Que le dijo una vez Modric. Como lo conocían, ¿eh? A Piqué. Puede ser un clásico. Le dijo que ahora... Ahora a rajar, ¿eh, jefe? Vale, estamos en Minus One. Hola, Foxxam. Hmm. No me voy a ir ni a por él. No me voy a ir ni a por él, tú. No me voy a ir ni a por eso. Dejarlo al chaval. Madre mía, no se levanta, ¿eh? ¡Ey! Me dijeron que no te levantas. Que no estás acostado. Hostia, ¿podemos hacer un clip con eso? ¿Podemos hacer un clip con eso? ¿Podemos hacer un clip con eso? Voy a dejar las monedas esas porque tengo que apagar la puerta. Joder, tu madre, loco. ¿Podemos hacer un clip con eso? 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 Tío, no me hables del POE Que hoy he perdido un tatu de Skills Fire and Additional Projectile Estoy sad Me ha salido un tatu de esos Pero he perdido la ronda Porque Empieza a salir ahí Con todas las unidades chetas Cago en todo No he podido Ya me da rabia perder los 8 divines Pero bueno Pero no, no No hemos mapeado Tenemos casi un Mirror Shard En cartas Lo único Pero van saliendo Caen divines Caen no se que Sobre todo cartas de esas De 7 years bad luck No shes No Codicional Papá No Así que Entendido Tengo que No Voy a Lани ض Moden como siempre No, no, no Los que estáis un poquito perdidos en contenido chicos Dejamos las rachas hace bastante Y ahora estamos haciendo un speedrun De todos los logros, ¿vale? Para la gente de Tistos Que se haya incorporado Hace poco, ¿vale? Estamos con... Espirruneándonos un archivo 100%, ¿vale? No he estado aquí porque estaba baneado ¿Por qué? No lo sé Pero me habían baneado una semana sin hacer directos Por guapo, seguramente Los dos somos guapos Ah, por lo que he visto hermoso Los que... Pues eso, los que... Los que me veis a menudo en TikTok Y si veis que no estoy es porque Básicamente me enchufaron el van Porque lo hacen sin motivos y sin previo aviso, claro Ah, no, es una cosa que... Que yo pueda... No pueda controlar O sea, siempre en... Por ejemplo, en el morado nunca me banean Así que si no me veis por aquí Y queréis ver... Eh... Contenido, chicos Pues podéis venir a... Podéis venir allí Y siempre estoy Eh... Hasta que no acabe Jacob No miramos nada, ¿vale? Igualmente voy a terminar este intento El primer naranja Todavía no... No me activa en el partner Eh... Hace tiempo que no me salen dos lives Estuve baneado, Galactic La operación de mi madre bien Ya le quitaron la escayola y todo Y... Bueno, ahí va El viernes volvemos al hospital Volvemos Tiene que hacer... Tiene que valorarla el médico de rehabilitación y tal Y bueno Ahora mismo estoy haciendo todas las marcas de Keeper Tenéis el... Tenéis el de esto ahí Vale El... El enlive split pone lo que estamos haciendo Justo arriba de mi cabeza Ok, dude Ok, dude No sé por qué me banearon Pedí explicaciones Y solo me supieron decir Que... Solo me supieron decir Que mi contenido no era apto O que... O que rompía las reglas Y demás Pero es que, tío Me banean por Acoso, intimidación Tío, cosas muy feas Yo no hago eso, tío Ni en broma Ni en serio O sea Que el motivo sea Acoso, intimidación Y todo este rollo, tío Es... Me parece... Me parece Del orden de muy grave Porque yo no hago eso, tío Yo no hago eso, chicos Yo sí Aquí la gente quiere que los ahorque Pero yo no hago eso, tío Que yo no hago eso, tío Que la gente me pide cosas Pero yo no las hago, tío Me ha salido el hábito Y no lo he pillado Uff Pues sí que hubiera estado bien En verdad ¡Los os si quieren! No lo he pillado ¡No! Pues sí que hubiera sido ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no, no! Técnolo y hubiera estado bien Pero no tenemos para salir tampoco Así que Si me podéis seguir, chicos A los que estáis viendo el directo de TikTok Me ayudaríais mucho Muchas gracias La verdad Muchas gracias por esos follows Muchas, muchas gracias Me gusta la Isaac Hago directo siempre que me dejan De este jueguito Muchas, muchas gracias, chicos Gracias por esos follows No soy un NPC, pero Pero tampoco voy a hacerlo, ¿eh? Si me seguís por eso Iremos a ver si es un dado o cinco En fin No había un abuso así Por parte de la familia Desde lo de Arancha Sánchez Vicario Qué barbaridad No había un abuso así